Periodista, emprendedor, estratega editorial, consultor en contenido relevante, comunicación integral y storybing, LinkedIn, talk voice, latam y speaker. Fue director de Entreprenura en Español y fundador de Forbes.com.mx. Ha sido editor en El Financiero, El Economista y Expansión y reportero en El Universal. Colabora en Wired en Español, MIT Sloan Management Review México, Reporte Índigo y Chilango. Fundador y socio de Bar Emprende. Recibamos en esta línea espacio-tiempo y en el escenario del FBS 2024. Agenaro Mejía. FBS. Hola, hola, ¿cómo están? No escuché, ¿cómo están? ¿Asostados con lo que nos dijo Fero o qué? Bueno, les tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Lo que sigue es peor. Les llama una escritora mexicana que estudia en El Financiero en una columna hace muchos años, cuando yo era joven. Siempre terminaba sus columnas, eran una pequeña historia de 1200 caracteres. Siempre decía, y lo que sigue es peor. Entonces, esta es la mala. La buena es que, tal vez, probablemente, en mis 20 minutos que me tocan, les voy a dar alguna posible recomendación o idea de por dónde navegar en medio de este caos. Espero que les sirva. Y, pues, gracias, Fer, John. La verdad, encantado de estar aquí. Hace cuatro años estaba yo acá, también, hablando de esto del futuro. Yo, más que hablar del futuro, me gustaría hablar del presente. Mi charla se llama Del Homo Sapiens al Homo Prenur, las skills del pasado que nos llevarán al futuro. Y tal vez los voy a decepcionar, porque yo no voy a hablar del futuro, voy a hablar del pasado. Y yo lo que sé hacer es contar historias, y es lo único que sé hacer, y es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Les quiero contar una historia para que vean que todo tiene que ver con eso. ¿Se han preguntado qué tiene que ver contar una historia con cambiar sus vidas y con salvar al mundo? ¿Creen que es posible? ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? Sí, claro que sí es posible. De hecho, por eso yo digo que del Homo Sapiens al Homo Prenur, porque nos mintieron. Nunca hemos sido Homo Sapiens. O sea, nunca hemos sabido nada, ni madres. No hemos sabido nada. Lo que sí hemos sido desde que empezamos a hacer esto que somos ahora es emprendedores. Y ahorita vamos a ver por qué. Y tenemos que regresar a esa base, a ese pasado, a esa historia, para poder entender lo que nos está pasando ahorita y luego lo que viene, ¿de acuerdo? Esta historia que les quiero contar empieza con mi abuela, Juana, la mamá de mi mamá. Ella era de un pueblito en Michoacán, muy cerquita del Talcunjagua, donde se hacen las piñatas. Y ella nos contaba, era una gran contadora de historias, y tal vez ya tienen la culpa de que yo esté aquí con ustedes parado. Ella nos contaba que cuando era niña eran tan pobres que lo que tenían que hacer era mezclar el maíz que cosechaban con la parte de adentro de la mazorca para que se hiciera un poquito más de tortilla y pudieran llenar un poco la panza. Ella padecía hambre, ella realmente padecía hambre. Nunca fue a la escuela y aprendió a estudiar, aprendió a leer y a escribir por sí sola. Imagínense lo inteligente que era mi abuela. Empezó recogiendo papelitos que encontraba en la calle y tratando de descifrar qué decían y relacionando las letras con otras cosas hasta que ella leía libros completos. Entonces, imagínense que dirán, ¿cómo llegó Genaro? ¿Cómo llegué yo acá? Viniendo de una familia tan pobre, ¿no? Mis papás apenas estudiaron la primaria con poco de sacrificio. Y les quiero decir la respuesta. La respuesta es que ellos han contado historias diferentes a las que de repente el mundo nos cuenta. ¿Cuál historia? La de querer un futuro mejor para la generación que viene. Mi abuela tenía la idea de decir, mis hijos, aunque vayan a tercera de primaria, les voy a dar eso, es lo que puedo hacer. Y se los dio. Y mis papás, cuando se casaron, dijeron a mis cuatro hijos, o sea, yo soy el mayor de cuatro, nos dijeron, a mis hijos les vamos a dar hasta la universidad, aunque nos muramos en el camino. Y lo hicieron. Y mi hijo, que se llama Daniel, que tiene cinco años, por supuesto que tengo pensado ayudarlo a ir a un nivel más adelante. O sea, en realidad, no estamos aquí solos porque somos unos chingones. Estamos aquí porque le debemos esta historia a un montón de generaciones atrás que hicieron la parte que les tocaba para evolucionar, para mejorar. A nosotros nos toca, por supuesto, simplemente llegar adelante, ¿no? Yo, gracias a eso, a esas generaciones atrás, gente que ni siquiera conocí, he podido trabajar en los principales medios de comunicación de México y del mundo, viajando a muchas partes del mundo por trabajo, viajando en primera clase, incluso en aviones privados, conociendo hoteles de superlujo. Una cosa que he llorado al poder estar ahí, porque mis papás nunca han salido del país, por ejemplo, ¿no? Claro, ya lo que sigue ahora es contar dinerito para llevarlos fuera. Pero pienso en mi abuela, comiendo esa tortilla hecha de poquito maíz y no sé qué más cosas de desperdicio que comía, ¿no? Entonces, gracias a ellos yo llegué ahí y no llegué yo solo. No, no es que yo soy el chingón, no es cierto, no, no, no. Pero cada quien contó la historia correcta a la generación que seguía. Y lo que nos toca a nosotros es contar esa historia correcta en adelante. Yo de eso vivo, de hecho, a eso vivo. Y por eso, en esta sesión, básicamente les voy a dar dos cosas, dos regalos. Una nueva mirada y una nueva herramienta. La parte esta, que ya lo que, el racíntesis de lo que dijo Fer, siempre tuve miedo al futuro porque en el futuro, entre otras cosas, está la muerte. Pues, en cierto sentido, a todos nos da miedo el futuro. Y más cuando tenemos toda esta información, tanta información, que no sabemos ni siquiera cómo procesarla, no tenemos la capacidad. De eso ya no voy a abundar porque ya Fer nos hizo un resumen padrísimo de cómo está el mundo ahorita. Pues, estamos viviendo en un contexto súper, súper complejo. No hay ninguna persona, ningún ser humano en el mundo que no pueda exponerse a toda esta información, a todo esto que está pasando y no sienta angustia. ¿Alguien de ustedes puede decir que no siente angustia, que está súper cool? ¿Quién no siente angustia? Todos, ¿verdad? Sí, normal. Bueno, ya esto también lo vio Fer. La cosa es, ¿qué hacemos? ¿Tenemos posibilidad, si somos una arenita en el mar, de cambiar el mundo nosotros? Yo creo que sí. El primer regalo es esta nueva mirada y les comento este concepto que se me ocurrió en pandemia. Es hora de ser homoprenurso. Y no de serlo, más bien de acordarnos que lo somos. ¿Qué es esto? Simplemente recordemos esto. Yo sí soy fan de Yu Yu Wan, aunque Fer no, pero yo sí soy fan. Me declaro fan, he leído todos sus libros y casi me choto todas las entrevistas que da y los artículos que escribe en New York Times o en El País. Y se han preguntado por qué somos la especie más poderosa en el planeta. No somos los más fuertes, ni los más ágiles, ni los más altos. Pues es una parte, ¿sí? Adaptarnos. Realmente muchos dicen, es que lenguaje estructurado, Genaro. No, ya. Yo lo que le puedo decir es que realmente es lo que hicimos con el lenguaje estructurado, porque ya se ha descubierto que hay otras especies que tienen lenguaje estructurado, muchas, no solo los delfines, que ya sabemos, pero incluso las ratas, las vacas, los borreguitos, obviamente los perros y los gatos hablan y se comunican. ¿Qué hicimos con el lenguaje estructurado? Creamos la ficción. Y por eso que yo digo, mientras existan las historias, yo tengo chamba, o sea, en cualquier formato, no sé, en cualquier interfaz, pero yo tengo chamba hasta que me muera, porque yo me dedico a contar historias. Realmente lo que nos hizo más poderosos en el mundo fue el poder de contar historias de ficción. Eso lo dice Yuval, no lo digo yo, pero si se fijan es real. Ninguna especie en el animal que existe hasta la fecha puede, ningún individuo de esa especie puede motivar o influir en más de 300 otras especies de su misma, individuos de su misma especie. No, no puede, porque no puede conocer a más personalmente. Nosotros hemos logrado convencer a miles, a millones de personas en un objetivo común, contándoles historias de ficción, historias como Apple, historias como México. Son ficciones, son historias. México no existe, existe en nuestra cabeza, con una serie de símbolos y de narrativas, pero no existe, la creamos nosotros. Apple no existe, Apple no es un edificio, no es un aparato, no son las personas que trabajan ahí. Es la idea que creamos de Apple y que creemos y vamos a trabajar todos los días en esa empresa. Ese es el poder tan tremendo de las historias. Eso nos ha llevado hasta acá. Empezaron todo lo que hoy vemos como super innovador. Empezó siendo una historia, si sea ficción, Isaac Asimov, ¿no? Si eso hemos logrado contando historias, si hemos logrado llegar hasta acá contando historias, ¿qué no podemos todavía hacer? No olvidarnos que en el futuro tenemos que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, contar historias, las correctas, nada más. No las estamos contando las correctas. Hace más de 200 mil años, la única manera de sobrevivir para nuestros ancestros que salían de las cuevas, ¿qué creen que era? ¿Cómo le hicieron para sobrevivir si había unos depredadores tremendos allá afuera? ¿Qué creen que hicieron? Habilidades de supervivencia, creatividad, empatía, trabajo en equipo, compasión, resiliencia, adaptación al cambio, pensamiento crítico, resolución de problemas, autoconocimiento, comunicación, responsabilidad, autodisciplina y sentido común. Eso nos salvó. Porque si entonces alguien salía a buscar algo de carroña que dejaban otras especies y a buscar algo de hierbas para comer, y alguien se agandallaba y decía yo me voy a quedar con este trozo más grande, ¿qué hubiera pasado? Probablemente a él se lo echa. Y probablemente también ponen en riesgo al equipo, a la tribu. Ellos tenían estas habilidades súper desarrolladas porque era de supervivencia. ¿Y a qué le son estas habilidades de supervivencia? ¿No son los skills que están pidiendo todas las empresas para los líderes? Exactamente las mismas. Ninguna persona, por muy fregón programador que sea, va a llegar a un puesto relevante en ninguna empresa si no tiene esas skills desarrolladas. Es así de simple. Es volver al origen. Vean, la verdad es que las historias nos hicieron unirnos para seguir objetivos comunes. Y no es que hayamos dejado de ser emprendedores. Nosotros nacemos siendo emprendedores. Nomás que luego nos meten en cajas, en cajones, y nos matan esa creatividad y esa parte emprendedora. Nos dicen, ah, ¿te gustan las matemáticas? Ingeniero. Y mi hijo, un día es chef, otro día vende gelatinas, otro día es investigador, otro día salva animales en peligro, otro día quiere construir, hacer dibujos, otro día canta y hace teatro. Y puede hacer todo lo que él quiera. Y si se fijan, si les resuena un poquito, todos ustedes tienen parte de eso. Todos somos artistas, poetas, locos, somos escritores, somos ingenios. Todos tenemos una, somos tan complejos y tan ricos, pero nos dejan explorar, nos matan, nos ponen en un cuadro. No, tú eres comunicador aquí en ese cuadrito, güey. Tú no sirves para hacer matemáticas. Cuando ese niño, vean de cualquier niño, si tienen hijos, véanlo y aprendan de ellos. Y si tienen sobrinos o alguien cercano o chiquito, vean la maravilla que es el ser humano cuando nace y cuando crece. Es un emprendedor que aprende y se cae. Se vuelve a levantar, se vuelve a caer, se vuelve a levantar hasta que aprende. No solo a caminar, a hablar, a escribir, a cualquier cosa. No le importa el fracaso. Acá a nosotros nos da miedo el fracaso. ¿Es más valiente un niño de 5 años que un adulto de 48? ¿Neta? Creo que no. Entonces, recuperemos eso. No dejemos que nos metan en ese cuadro bodín. Los bodines son eso. Alguien que se mete en un cajón a hacer lo que le piden que haga y no hace nada más. Que no conecta con lo que está haciendo, que no le apasiona, que no se siente feliz, pero lo hace por el varo. Es momento de levantarnos de esos bodines y volvernos emprendedores, homoprenurs. ¿Y cuál es la skill tenemos que desarrollar? Pues las mismas que nuestros ancestros hace 300 mil años. Las mismas, exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque estamos otra vez en tiempos de peligro, en tiempos muy cabrones. Que si no hacemos cada uno el cambio en cada uno de nosotros, sí nos va a llevar la regada. Todo lo que platica Fer, pues está ahí, es cierto. Esto que pongo acá es una imagen de lo que estamos provocando nosotros. Entonces, no tenemos que descubrir el hilo negro, es ahí. Ahí está. Hay que reconectar con lo que ya traemos ahí. Está en nuestros genes. Eso nos ha llevado a todo. Eso creó el iPod, el iPhone, eso nos llevó a la Luna, eso nos llevó a Marte. Esas mismas características nos han llevado a todos lados, para bien y para mal. Entonces, primer regalo es esta idea de ser homoprenur. Segundo regalo es una nueva herramienta. Ah, Genaro, pues qué chingón, ¿no? Suena bien padre eso del homoprenur, pero pues cómo le hago, ¿no? Cómo le entro a hacer, a reconectar con ese emprendedor que llevo dentro. Mi teoría, y confirmada en mi propia historia que les acabo de contar al principio de mi abuela Juana y de mi familia, es que detrás de cada uno de ustedes no solo hay un emprendedor, una emprendedora, también hay un héroe, una heroína. Nada más que no sabemos. ¿Alguien ha oído hablar del síndrome del impostor? A todos nos pasa, ¿eh? Les pasa a las supermodelos que se sienten feas y gordas, imagínense. A los supergenios, a Elon Musk, que es un supergenio y que ha hecho muchas cosas. Hay días que se para frente al espejo y dice, soy un fracaso, no sirvo para nada. A todos nos pasa, ¿por qué? Porque no nos hemos aprendido a contar nosotros mismos la historia correcta. ¿Cuál es la historia correcta? Les juro, y puedo meter las manos al juego, de que todos los que están aquí sentados son héroes y heroínas. Lo apuesto. Y ahora van a ver por qué. Esta es una estructura clásica de una historia. Las películas que vemos, las series, las novelas que leemos, incluso las canciones que cantamos, tienen la misma estructura tan simple. Y eso se ha hecho desde el principio de la humanidad. Hay un planteamiento. Hay un personaje principal que está haciendo su vida cotidiana. Hace lo que hace, nos cuentan de qué se dedica, de qué va. Hasta que, un día, y viene el clímax, pasa algo en la vida de esa persona que lo saca de ese estado de confort, de esa zona de confort, y lo obliga a moverse. Se llama crisis, se llama conflicto, se llama obstáculo, se llama desastre, se llama caos. Lo que hace el personaje principal con ese clímax, con ese caos, con esa crisis, se llama desastre. Y de verdad, de verdad, piénsenlo y vean todo lo que les gusta de series y de cine y de novelas. Y solo hay, para mí, tres grandes finales. Uno es el final de The Joker. Cuando el protagonista enfrenta la crisis y no puede con ella. Si ya vieron la película, que estoy seguro que sí, verán que The Joker es una persona como ustedes y como yo. Con sueños, con esperanzas, que quiere ser aceptado, reconocido, y que lo único que recibe es basura. ¿No? Del mundo. La gente lo rechaza, el mundo lo rechaza, la sociedad lo rechaza, se burla de él, abusa de él. Y él se quiebra. Su respuesta a la crisis es quebrarse y volverse del lado oscuro. Eso pasa. Ahí están los secuestradores y narcotraficantes y políticos corruptos. O no sé si es plionazmo político. Tú no lo sé. No, creo que no. No, 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 no. Hay gente, hay gente, hay gente honorable haciendo cosas. Incluso funcionarios públicos que de verdad son funcionarios públicos y servidores públicos. Sí los hay. Pero hay mucha gente que va por ahí. ¿Cuánta gente de toda la humanidad está en este caso de este final? Yo pienso que menos del 5% de la población. Del que todos los medios de comunicación se la pasan hablando todo el tiempo. Ellos son los protagonistas a los que leemos en todos los medios. Les damos el protagonismo a estos villanos. El mundo no es así. Es un 5% o menos. El otro final es este. Cuando enfrentamos una crisis tremenda y no podemos con ella, preferimos irnos del mundo, suicidarnos. Es fuerte. Pero esto no ocurre. Yo creo que menos del 0.01% de la población toma este camino, esta vía. Si ha pasado, sí. En la crisis financiera 2007-2008 hubo grandes financieros multimillonarios que de un día para otro los agarran en fraude y pierden todo y se suicidaron. Pero en la pandemia mucha gente, el índice de suicidios aumentó por lo mismo porque la gente no podía manejar lo que estaba pasando y prefirió suicidarse. Sí, sí pasa. Pero tampoco es la mayoría. El 95% de la población adopta el camino del héroe, que es simplemente enfrentar la crisis, por supuesto derrumbarte, llorar, flaquelarte y después decir a ver cómo le hago para salir adelante. Y para cómo le hago para salir adelante, la única cosa es transformarnos, es cambiar, quitar, desaprender lo que no nos sirve, aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas skills y decir, ahora sí, estoy listo y pasar la crisis. Y una vez que ustedes han pasado esa crisis, no son otra cosa que héroes, heroína. Eso es lo que son. Son más fuertes, más inteligentes, más sabios, más resilientes y están más preparados para la crisis que viene, porque viene otra. Indudablemente viene otra, tal vez más fuerte, pero ustedes ya no son los mismos que eran antes. Esos somos todos. Entonces, en resumen, lo que somos como especie, aparte de hacer guerras y todo esto y de provocar injusticias en el mundo, lo que en resumen para mí somos como seres humanos y lo que nos ha hecho nacer, crecer y llegar hasta acá, y que lo que nos puede hacer sobrevivir en el futuro es que somos emprendedores y héroes. Pues eso somos, en verdad. Eso somos. Ahora, ¿cómo le hacemos para contarme la historia a mí? ¿Y cómo contarles? ¿Es que crear una herramienta? ¿Cómo se la cuento al mundo? Pues yo me dedico a esto, ¿no? Ya después, si quieren, platicamos y hacemos negocios. Esto lo inventaron en marketing hace muchos años, el storytelling, para contar historias que conectaran emocionalmente con nuestro público y que provocaran una acción. ¿Cuál? Que nos compraran. Pero eso ya no funciona. Las mentiras ya no funcionan en un mundo hiperconectado e hipercrítico. Luego viene, ay, sí, ok, pero no me convences con tu historia amorosa, dame un dato. Entonces viene el data storytelling. Dato que conquista acá y storytelling que conquista el corazón. Pero tampoco funcionó, ya no era suficiente. El público sigue pidiendo más y entonces viene el story doing, que hoy está muy de moda en América Latina. Me parece que se queda corto, porque story doing es llevar una campaña de marketing a que tener un impacto en la realidad. Pero sigue siendo una campaña de marketing, ¿ven? O sea, se comunica con el mismo objetivo que nació el storytelling, que me compre, que me compre. Entonces, yo les propongo esta, el story being heroico, que es la nueva forma de contar tu historia. ¿Qué es básicamente? Decirle al mundo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Decirle, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Qué haces hoy? ¿Cómo lo haces? Y luego, ¿hacia dónde vas? ¿Y para qué y por qué? Simplemente, como empresa, yo trabajo con empresas, trabajo con marcas personales también. Simplemente decirle al mundo, este soy. ¿Me equivoco? Sí. ¿Cometo errores? Por supuesto. Y salir y dar la cara y decir, la regué, o sea, alguien de mi equipo acosó a una chava. Salir y decir, ya me enteré, es verdad. Y este cuate se va, se va de aquí, de la empresa. Y ya tuve que hacer medidas, implementarlas para salir adelante. Porque no fui yo, fue alguien de mi equipo y no vamos a permitir esto aquí. Es decir la verdad. Es decirle al mundo, ¿qué crees? Soy una empresa. Me equivoco. Cometo errores. Aceptarlos. Porque no hay mejor manera de conquistar a la audiencia que decirle la verdad. Que decirle, yo también soy igual que tú. La riego y pido perdón. Y hago, en consecuencia, el cambio. Este es el corazón del, ya saben, el camino del héroe, ¿no? Es un modelo viejísimo, pero que sigue siendo tan vigente. Nada más que yo lo hice sintético en seis partes. Ustedes ya conocen el camino del héroe, el completo tiene un montón de fragmentos. Pero nadie podría contar, a veces acordarse para contar toda esa historia. Les quiero decir cómo funciona. Para que les diga cómo funciona es con un ejemplo. Él es Jorge Cueto. Jorge Cueto es español, viene a México con su familia. Y un, fíjense, está a todo dar. Él es junior. Colecciona coches de lujo y colecciona mansiones. Se las pasa viajando por todo el mundo. Todo está perfecto hasta un día. Salida obligada. Un día. Un mal día. Al salir de su oficina, lo agarran a patrulla de judiciales y lo encierran en la cárcel. Está acusado de fraude a la empresa que dirige. Y eso lo lleva a un umbral de no retorno, a un territorio desconocido. Está en la cárcel. Está en Puente Grande, Jalisco. En medio de otros chavos, hombres, iguales, acusados de varios delitos. Él no es culpable. Es inocente. Nunca había habido algo así para él. Es algo que no sabe, no entiende por qué está ahí. Lo primero que pasa es que la familia se le da la espalda. Los hijos, la esposa le dan la espalda. Porque además el cuate era medio coquetón, medio que sabe en ojo alegre. Entonces los amigos también le dan la espalda. Se queda solo. Y entonces viene la confrontación. La confrontación que es la parte más sabrosa de la historia cuando no eres parte de la historia. Y entonces se lamenta y llora. Y porque yo, pues si yo soy buena persona, porque a mí me pasó esto. No es posible. Soy el más triste de los hombres. Hasta que deja de autolamentarse, de autoflagelarse. Y entonces dice, vamos a ver dónde estoy. Empieza a ver. Y ahí empieza su camino de transformación. Se da cuenta de que está en medio, en una cárcel llena de hombres. Entonces, que igual que él, la mayoría son inocentes. Y unos llevan años ahí esperando sentencia, siendo inocentes. Y que hay otros que están ahí porque robaron comida, por hambre. Se da cuenta que qué terrible para ellos. Pero se da cuenta de que cuando salen de la cárcel, está peor. Porque nadie les quiere dar trabajo. Son ex convictos. Y entonces, ¿qué hacen? La delincuencia organizada los recluta. Y entonces no nomás es problema de ellos, es problema de todos nosotros. Entonces dice, ¿qué hago yo? Y ahí se da cuenta de que su problema es una tontería. Es un juego de niños comparado con el problema que está habiendo ahí. Y crea Prison Arts. Una startup social. Para darles trabajo. Crearles un oficio. Y contratarlos cuando salen de la cárcel. Él crea productos de piel. Diseñados a mano. A manera de tatuajes. Así. Lo pueden encontrar en Mazarik. Hay una boutique en Mazarik. Pero hay una boutique en Alemania, en Nueva York, en Tokio. Y venden en línea. Y es un producto de súper lujo. Por lo que la gente paga millones de pesos. Y un año después, Jorge sale de la cárcel. Y regresa otra vez a la zona de confort. Pero ya Jorge no es el cuate que andaba con guaruras y súper elegante. Es un cuate en jeans, en tenis. Que trabaja con un objetivo, con una misión y con un propósito muy diferente. ¿No? Ese es el camino del héroe de Jorge. Pero es el camino del héroe de... Seguro si ustedes se hicieron identificados por ahí en alguna parte. Estoy seguro que sí. Y vamos a cerrar. ¿Qué ejercicio les recomiendo que hagan en sus casas? Con sus equipos. Júntense con alguien a quien le tengan mucha confianza. Primero, una persona básica. Esa persona va a ser su periodista particular. Los va a entrevistar. ¿De qué les va a preguntar? De estos temas. Tus orígenes, tus valores. Tu carrera académica. Tu carrera profesional. ¿Qué haces hoy y cómo lo haces? ¿Cuáles han sido tus peores crisis en la vida? ¿Quién eres como líder? ¿Qué quieres que la gente diga de ti cuando ya estés muerto? Denle todo el tiempo que les necesite esa entrevista. Y luego, cuando ya esté hecha la entrevista, pídanle a ese periodista que hagan un speech sobre su vida y se las cuente a ustedes. Y pueden invitar a más gente. Pueden invitar a sus papás, a sus mamás o a todo el equipo. Les quiero decir que es muy probable que lloren. Es muy probable que llore el que está acá escuchando su historia contada por otra persona. Pero también es muy probable que llore el que la está contando. Porque si tú hablas de estos temas, la única cosa que va a pasar es que vas a admirar a la persona que te está contando su historia. Es un hecho. La vas a admirar y vas a decir, qué chingón, qué chingona eres. Y vas a pensar y vas a tener la claridad de que es un héroe o una heroína. Es un hecho. Es el primer ejercicio para que encuentren al héroe que hay en ustedes. Y yo lo que hago después, ya con las empresas, es empezar a ver qué hay después. Estudiar a sus stakeholders. Ver qué historias esos stakeholders hay que incluir en la historia de la marca. Y empezar a contarlas, descubrirlas. Porque hay riqueza. Mi historia no es mi historia de mía, de mi empresa. Mi historia es la historia de mis proveedores, de mis inversionistas, de mis clientes, de la gente que trabaja conmigo. Esa es la historia y no las contamos. Y estamos perdiendo ahí un montón de oportunidades. Luego lo que hago es un proceso que es de cuatro fases para contar esta historia. Es un modelo. Y luego lo que hace con esto, tenemos un paraguas que nos ayuda a alinear la comunicación interna, externa, el marketing y las relaciones públicas en las empresas. Que sé que sigue siendo un problema para muchas grandotas. Y para muchas pequeñas también. Entonces, para cerrar, hoy les regalé, espero que les sirvan, una nueva mirada como ser homoprenur y una nueva herramienta para ser homoprenur, el story being heroico. Y esta frase me parece muy padre de Tony Robbins, este gurú del conferencista. Los malos tiempos, es un fragmento de esa frase. Los malos tiempos crean personas fuertes y las personas fuertes crean buenos tiempos. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, yo les digo ahora, estamos viviendo tiempos duros. Entonces, nos toca a nosotros, a ustedes y a mí, ser los fuertes. Ser los héroes y los emprendedores que vamos a cambiar nuestra vida y vamos a ayudar a hacer un mundo mejor. ¿Lo hacemos? Muchas gracias.